Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a la casa del Señor. La invitación a la conversión sigue sonando en este tiempo de cuaresma. El Señor Jesús nos pide a los que hemos sido liberados y llamados a la esperanza que nos convirtamos y demos frutos de bondad ante la salvación pascual que Dios nos ofrece. Nos ponemos de pie y recibimos a nuestro celebrante para juntos dar inicio a esta gran celebración. Lo hacemos cantando. Un pueblo camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertad. Un pueblo camina por el mundo gritándome el Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de Eucarística. Cuando vamos a orar por cada uno de nosotros, por nuestra vida, por nuestra salud. Especialmente el día de hoy vamos a tener en cuenta las siguientes intenciones. Por la salud física y espiritual de toda la comunidad parroquial. Nuestra señora de Montserrat, nuestros coordinadores, su equipo de coordinación zonal. Los responsables de grupos parroquiales. Por la vida y la salud de las familias Vázquez Tirado, Hurtado Ganosa. Por la salud y pronta recuperación de Cautivo Alvarado More. Por Cristina Jacqueline Vázquez Aguilar. Por Berta Navarrete Cherres. Vamos a pedir por el eterno descanso de quien en vida fueron. Jorge Marcelino Hurtado Fernández. Por Pedro Matos Aniceto, recordando el día de sus cumpleaños. Por el eterno descanso de César Omar Chávez Guzmán. Por Celso Chukilin Cieza. Por Doris González Rodríguez, a 13 años de su fallecimiento. Iniciamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar estos sagrados misterios de nuestra fe, en un momento de silencio nos vamos a reconciliar con nuestro Padre Celestial. Y decimos todos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, Padre Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, en piedad de nosotros, 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 de nuestros pecados, mira con bondad y reconocimiento de nuestra pequeñez, y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Tuvamos asiento para escuchar la palabra de Dios. La primera lectura recoge uno de los encuentros personales y sorprendentes de Dios con Moisés. Escuchemos con atención esta lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Getró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño más allá del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego que ardía en medio de una zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable y ver por qué no se consume la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy, dijo Dios. Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar que estás pisando es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios, y el Señor le dijo, He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos. Voy a trabajar, voy a bajar, a librarlos de los egipcios. A sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios, Mira, yo iré a los israelitas y les diré, El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿cómo se llama? ¿Qué les respondo? Dios dijo a Moisés, Yo soy el que soy. Esto dirá a los israelitas. Yo soy. Me envía a ustedes. Dios añadió. Dios añadió. Esto dirá a los israelitas. El Señor Dios, Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán, de generación en generación. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo diciendo, El Señor es compasivo y misericordioso. Y lo vamos a hacer cantando. El Señor es compasivo y misericordioso. Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos. Enseñó su camino a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. San Pablo nos recuerda la historia de Israel cuando salió de Egipto y atravesó el desierto hacia la tierra prometida. Y de ella saca enseñanzas que serán de mucha utilidad para nosotros ahora. Escuchemos con atención la segunda lectura. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que ignoren que nuestros antepasados estuvieron guiados por la nube y todos atravesaron el mar y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pues bebían de la roca espiritual que los guía. Y esa roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Entonces, todas estas cosas sucedieron para que nos sirvieran de ejemplo y para que no ambicionemos lo malo como lo ambicionaron ellos. No protesten como protestaron algunos de ellos y perecieron a las manos del exterminador. Todo esto les sucedió como un ejemplo para nosotros y fue escrito para espermiento nuestro a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, cuidado, no caiga. Palabra de Dios. A través de una parábola muy popular ya para nosotros, Jesús quiere explicarnos la paciencia que Dios tiene con nosotros esperando nuestra conversión. Nos ponemos de pie y escuchamos la lectura del santo evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor está siempre con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre Pilato mezcló con los de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó. ¿Piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos? ¿Porque acabaron así? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador, Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. A ver si así comienza a dar fruto. Y si no, la cortas. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos. Me da mucho gusto que poco a poco ya estamos volviendo a nuestro templo. La alegría que ya el templo esté un poquito más lleno, ¿no? Y eso nos entusiasma, nos anima a seguir anunciando, a seguir evangelizando, ¿no? Con fe y con esperanza. Y que volvamos ya. Porque el Señor, vuelvo a repetir, como siempre digo, el Señor nos quiere con fe, más no con miedo. Pero siempre cuidándonos, ¿eh? Siempre cuidándonos. No solo del COVID, sino de otras plagas que nos acechan, ¿no? No descuidarnos también de nuestras propias dolencias. No hay que descuidarnos de nuestras propias dolencias. Cada quien sabe, ¿no? Por ahí andamos, ya andamos en la edad del cóndor, ¿no? Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor por acá. Entonces hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Muy bien, el día de hoy, en esta lectura que hemos escuchado, son tres hermosas lecturas. A mí me encanta esa lectura de Moisés y la zarza ardiente. Muy bonita. Tiene una teología tan grande, la manifestación de Dios. Y en resumen podemos ver, esto tiene como para hablar toda una semana, ¿no? De ir analizándolo, esta manifestación de Dios. Para poder entender el Evangelio, tenemos que ir por ahí dando una pincelada, aunque sea, a la primera lectura. Cómo Dios se manifiesta al pueblo, cómo Dios busca al pueblo, ve de diferentes formas, diferentes maneras, se vale Dios para manifestarse al pueblo. Y en esta lo vemos de una forma sorprendente que a cualquiera le puede atraer. Imagino que Moisés estaba pastando las ovejas por ahí, pastoreándolas, ¿no? Y al ver este, en la montaña, imagino que Moisés habrá estado viendo esta curiosidad mientras estaba pastando las ovejas. Y en un tiempo que seguía el fuego ardiendo, en primer lugar, ¿de dónde salió el fuego? ¿De dónde salió el fuego? Eso le habrá llamado la atención a Moisés, ¿no? En este despoblado, en este lugar, ¿de dónde salió este fuego? Otra cosa sorprendente, imagino que Moisés habrá estado mirando un buen rato el fuego y veía que la zarza no se consumía. Si uno nomás prende un cerillo al toque, se consume el cerillo y llega a los dedos, ¿no? En cambio aquí Moisés se sorprende, ¿por qué? Porque esto, esta zarza, por más que ardía, no se consumía. Y esto fue atrayendo a Moisés. Y ahí es donde se manifiesta. Dios te atrae, querido hermano. A veces nosotros somos los ciegos, que no nos vemos, que no podemos ver esta manifestación de Dios, que se vale de diferentes formas para manifestarse a mi persona. Se puede manifestar de una forma maravillosa a través de la naturaleza, con truenos y relámpagos, ¿no? En una manifestación a través de una imagen. O a través de un hermano, en este momento de dolor, de tristeza, de pena que estés viviendo, una persona que te da unas palabras de aliento. O tal vez en los mismos animales. Dios se ve, acuérdense de Balán, ¿no? ¿Qué pasó con Balán, se acuerdan? Cómo Dios se le manifiesta a Balán. Y ahí viene, dice, la burra de Balán, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Habló a través de una burra a Dios y le manifestó a Balán su voluntad. Entonces, Dios se vale de diferentes formas. Y el día de hoy vemos aquí cómo Dios escoge a Moisés y lo envía. Lo envía a liberar a su pueblo. A librarlo. He escuchado el clamor de mi pueblo. He escogido a ti. Y hay otra parte, estoy saltando como oveja, ¿no? Las partes importantes. Otra parte importante es la manifestación de Dios en el yo soy. Y el judío no podía decir yo soy. ¿Por qué? Porque ese era el nombre que Dios escogió para manifestarle a Moisés. Por eso es cuando Jesús le dice a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Peor se ponen los judíos, ¿no? Porque se estaba llamándose como Dios. Y Jesús tenía toda la razón, era Dios, el hijo de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y había unos judíos que se jalaban los pelos, ¿no? Porque ni un judío podía decir el yo soy. Y Jesús al manifestarse al pueblo, se manifiesta como Dios se manifiesta. Yo soy. Y esta teología del yo soy, de la manifestación de Dios, nos expresa esa riqueza de amor que Dios tiene para con el hombre. Y esa manifestación le llevó hasta la cruz. Hasta la cruz. Y en la segunda lectura, el apóstol San Pablo hace como un resumen de la vida de Moisés en el desierto. Y lo va analizando, le va dando énfasis, reconoce la historia del pueblo de Israel en la figura de Moisés. Y como Dios se manifiesta al pueblo. Y de la misma forma, Dios se sigue manifestando al pueblo. Y San Pablo dice, la cuestión está que, aunque Dios se manifieste y nosotros tengamos el corazón duro, no vamos a poder ver la riqueza y la manifestación de Dios que se nos da día a día. Y dice San Pablo, todas estas cosas sucedieron para que nos sirvan de ejemplo y para que nos ambicionemos, no ambicionemos lo malo como lo ambicionaron ellos, sino que busquemos las cosas mejores. Hace un resumen aquí, San Pablo, sobre este episodio de Moisés. En este camino de la salida de Egipto a la tierra prometida, muchos judíos a veces buscaban su propio interés. Entonces, San Pablo dice, no, no ambicionemos las cosas malas. Entonces, nosotros tenemos que ambicionar las cosas mejores, las cosas que vienen de Dios. Por eso es que en el Evangelio se nos manifiesta. A veces tenemos, para meditar este Evangelio tenemos que dividirlo en dos partes. La primera parte habla Jesús de la conciencia del hombre, de la conciencia de las personas. Porque a veces nos creemos mejores que el otro, porque venía admirándose de aquellas personas que habían tenido esta mala suerte de haber sido sacrificados con la mano de Pilato, por los verdugos. Y haber mezclado su sangre con los sacrificios que ofrecen los, ofrecieron los romanos a sus dioses. Entonces, ellos pensando, como Jesús conoce la conciencia de cada ser humano, ellos venían pensando que ellos eran peores por haber tenido una muerte así. Y ahí donde Jesús se da cuenta y le dice, ¿ustedes creen que estos galileos eran peores que los demás galileos? ¿Por qué se admiran? ¿Por qué piensan así? O 18 personas que murieron aplastados por la torre de Siloé, eran peores que los demás habitantes de Jerusalén. No, no es así. Pero si ustedes siguen viviendo de esa misma manera, perecerán de la misma forma. ¿Perecerán dónde? En el pecado. No vamos a perecer aplastados, sino perecerán en el pecado. Por eso les llama la conversión. Les llama la conversión. Y ahí entendemos la parábola de la oveja perdida. Si a Jesús viene y vuelve a repetir él también, podemos ver que Jesús siempre nos habla de el que necesita médico, que es aquella persona que está enferma, que está delicada. Y todo aquel que necesita médico, tiene que buscar la sanación. De alguna u otra forma, vamos en nuestra vida, vamos a necesitar a un especialista en la salud que nos ayude. Por eso es que Jesús, conociéndonos, dice que él ha venido por los pecadores. Que no estamos libres de caer en el pecado, pero en ese momento que caigamos, él va a estar ahí acompañándonos para sacarnos del pecado, para liberarnos. Por ahí podemos entender este mensaje de Jesús. Y la segunda parte nos habla de la parábola, de la higuera. El dueño, vamos a, para entender esta parte vamos a citar a San Agustín, ¿no? Cuando él medita esta parte del Evangelio de Lucas y sobre todo de la higuera. San Agustín ve como figura del dueño de la vid, del dueño del viñedo, a Dios. Que Dios es el dueño del todo, el creador. Que nos ha dado esta porción de tierra, o esta porción de la viña, que puede ser tu familia, tu trabajo, tu profesión, para que tú la cultives, para que tú vayas trabajándola. Pero totalmente, el dueño de la viña, aunque la alquila, no deja de ser dueño del terreno. Ya sabemos que aunque uno alquile la casa, no deja de ser dueño de la casa. Y tú, de tu propiedad, tienes que ir a verla, vigilarla. Entonces, Jesús, Dios se ha manifestado, según estos tres años que dice el texto bíblico, que San Agustín nos hace referencia a los tres periodos donde Dios se ha manifestado al hombre. Y lo divide en estos tres, ¿no? Antes de la ley, en la ley y en la gracia. Antes de la ley, cuando se le manifiesta a Abraham. Y todo este periodo de los patriarcas. En la ley, cuando se le manifiesta a Moisés. Y todo este periodo de los profetas, de los jueces, todo este periodo. Hasta antes de Juan, el bautista. Y en la gracia, desde Juan, el bautista, hasta la era profética y hasta ahora. Profética, pero apostólica, hasta ahora. O sea, son tres periodos de tiempo que el dueño de la viña sigue viniendo a ver, dice San Agustín. En estos periodos, el dueño de la viña viene a Luguera a ver si ya tiene frutos. Pero el viñador, ¿quién es el viñador? Es Jesucristo. Que le pide un año de gracia. Dale un año más. Dale un tiempo. Yo la, yo removeré la tierra. Yo removeré la tierra y la abonaré. El removeré la tierra es hablar a la conciencia del hombre. Por eso es que Jesús no habla simplemente de la ley, como hablaban los maestros de la ley. Sino él habla a la conciencia. Por eso es que tenemos muchas parábolas. Parábolas tomadas desde la realidad del pueblo. ¿Quién no conoció a un pastor? ¿Quién no conocía el sembrillo? ¿Quién no conocía un avid? ¿Quién no conocía las viudas, los leprosos? De la realidad del pueblo es que Jesús habla para mover las conciencias. Y todavía Jesús no sigue hablando a través de su palabra. Remover la tierra. A veces tenemos el corazón duro. Cuando una plantita, los que tienen afición por cultivar plantas, ya sean ornamentales o frutales. Cuando una planta tiene demasiado apretada la tierra, no da fruto, no florece, entristece. Por eso es que tiene, ¿qué hace el agricultor? Mueve la tierra, ya sea a fuerza o con máquina. Comienza a cultivar, ¿no? A mover, pero en términos coloquiales le dicen aporcar. Comienza la agricultura a aporcar la tierra. O cuando uno va a sembrar tubérculos, si la tierra está apretada, le salen unas papitas así como mi dedo, bien flacas. Unos camotes bien desnutridos, ¿no? Porque está apretada la tierra. Ni qué decir las yucas, las yucas salen como un hilito. Pues uno tiene que mover la tierra, ¿para qué? Para que la fruta vaya cuajando, esté suave en la tierra. Entonces, ¿para qué Jesús quiere mover el corazón de los hombres? Para que pueda dar fruto, absorba el alimento, ¿no? Comience a producir fruto. Es el mover la tierra, abonarla. Sabemos que en los tiempos de Jesús no había los abonos que tenemos ahora, esos abonos químicos. ¿Qué abonos utilizaban ellos? Los orgánicos, el estiércol, los desechos de las plantas, de las frutas. Ellos los juntaban y hacían sus abonos. Aparentemente, el estiércol es el desperdicio, la suciedad. ¿Pero por qué habla de abonarla? En este momento que tú vives, dice San Agustín, en el dolor de tu pecado, en esta suciedad que estás viviendo, en esta suciedad, depende, tenemos que tener esa capacidad de la planta que la suciedad que le ponen, entre comillas, para cualquier persona, el estiércol es suciedad, es asqueroso, es baja, ¿no? Pero para la planta es riqueza, es alimento. Sirve para nutrirla, sirve para fortalecerla y para dar fruto. Entonces, San Agustín dice, desde la suciedad de tu pecado, tienes que tener la capacidad de las plantas para que en ese dolor que estás viviendo, en esa angustia, en esa tristeza, con el perdón de Dios, esto lo conviertas en fruto. Igual que las perlas, ¿a quién no les gustan las perlas? Son bonitas, ¿verdad? Pero es baba de molusco. ¿Y qué hace la perla? ¿Qué hace la concha cuando está, cuando entra una arenita, en ese dolor de su infección comienza a cubrirlo, a cubrirlo, a cubrirlo, a cubrirlo, a cubrirlo? Y al final sale una hermosa perla. Perla, comienza con su misma baba a protegerse y al final sale una hermosa perla. Depende de ti, querido hermano, depende de que tu dolor lo conviertas en abono y que produzcas fruto o al contrario, que tu dolor te endurezca el corazón y quedes ahí sin dar fruto. Y cuando venga el dueño de la vida, el dueño a recoger los frutos, a ver si ya produciste fruto, te va a dar con la sorpresa que a pesar de que él te ha abonado, a pesar de que te ha movido la tierra y no diste fruto, no es porque no te puso atención, sino porque ya te encaprichaste en tu dolor. ¿Quieres morir ahí en tu dolor, en tu tristeza y que los demás tengan compasión? Porque a veces así nos hemos acostumbrado algunos a no caminar, sino que los demás nos tengan compasión y vivir así. Ay, que el hermanito que no sé qué, ay, que el hermanito, ay, que no puede salir, ay, que está estresado, ay, que está no sé qué. Depende de cada uno de nosotros. Depende, queridos hermanos. Que hace salir de nuestras angustias, de nuestros dolores, de nuestras tristezas, hasta de nuestro estrés, depende de nosotros. Muchas personas pueden ayudarte, profesionales, te pueden dar una mano, te pueden levantar, pero depende de cada uno de nosotros. Es igual que los vicios, te puede tratar el mejor profesional del mundo, pero si tú no quieres salir de este vicio, por más que paguen millones la familia, no vas a salir. Depende de uno. Si estás ahí en el estrés, encerrado en tu cuarto, que no quieres ver a nadie, por más que te trate el mejor profesional, el mejor médico del mundo, si tú no pones de tu parte, no vas a salir. Eso es lo que nos quiere decir esta parábola. Depende de nosotros. El viñador está trabajando, está moviendo la tierra, está abonando. Depende de tu capacidad que tengas, depende de nuestra capacidad que tengamos para que este dolor, entre comillas, esta suciedad, la puedas convertir en un fruto. Y un fruto bueno. Depende de ti. Por eso pidamos, queridos hermanos, al Señor que nos sigas dando la fortaleza para que este dolor, este pecado, esta angustia, con el perdón de Dios y su misericordia, podamos transformarlo en algo bonito, en algo agradable, en algo bello. Ave María purísima, sin pecado concebido. Nos vamos a poner de pie para profesar nuestra fe. Y decimos todos juntos, creo en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, esta es nuestra fe que hemos acabado de profesar. Y en esta fe vamos a presentar a Dios nuestras intenciones. Adiós, Padre misericordioso y omnipotente. Dirijamos nuestras oraciones diciendo juntos, muéstranos Señor tu misericordia. Tu misericordia. Para que nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, tenga siempre la valentía de ser portadora del mensaje de esperanza para el mundo, mostrando a los hombres el camino del bien y el perdón. Roguemos al Señor, muéstranos Señor tu misericordia. Por todos los hombres y mujeres que se han convertido en artesanos de la paz entre los pueblos, para que nunca les falte la esperanza y la fuerza de ser los primeros en amar y a pesar de las adversidades, logren erradicar la violencia y el racismo. Roguemos al Señor, muéstranos Señor tu misericordia. Por los enfermos y agonizantes, para que contemplando al crucificado, encuentren la fuerza para abrazar con esperanza y valentía a la cruz, seguros de que el Señor los acompañe en el sufrimiento cotidiano y en el paso hacia el encuentro con Él. Roguemos al Señor, por todos nosotros, para que hagamos vida la palabra que hoy hemos escuchado, comenzando a dar verdaderos frutos de conversión, aprovechando así la misericordia de Dios, que siempre nos da una oportunidad de arrepentimiento y buscar su perdón. Roguemos al Señor, muéstranos Señor tu misericordia. Por la zona Señor de los milagros, para que Dios nos libere de todo mal, nos sacie con los alimentos celestiales y nos apremie a vivir en constante espíritu de conversión. Roguemos al Señor. ¡Gracias! Vamos a pedir por la salud física y espiritual de todos los integrantes de nuestra comunidad parroquial, nuestros coordinadores y su equipo de coordinación zonal, por los responsables de los grupos parroquiales. Roguemos al Señor. Por la vida y la salud de las familias, Vázquez Tirado, Hurtado Ganosa, por la pronta recuperación de la salud física y espiritual de Cautivo Alvarado More, de Cristina Yaqueline Vázquez Aguilar y de Berta Navarrete Cherres. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de quien en vida fueron, Jorge Marcelino Hurtado Fernández, por Pedro Matos Aniceto, por César Omar Chávez Guzmán, por Celso Chiquilin Cieza, por Doris González Rodríguez. Roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, estas son nuestras humildes intenciones, que confían en tu infinita misericordia. Sabemos que tú lo vas a conceder por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento, queridos hermanos, y junto al pan y al vino, vamos a ofrecer a Dios nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, para que lo consagre. Cantamos. Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro a pan. Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro a pan. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, como el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro a pan. Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro a pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, relabanza y gloria de su nombre. Señor, por la celebración de este sacrificio, concéenos en tu bondad, que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo, Nuestro Señor, el Señor está siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor, Nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual al pedir agua a la Samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 Dios del universo. Dios del universo. Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y junto al Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor Miguel, los Obispos Auxiliares, Timoteo y Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Atiende, Señor, los deseos y súplica de todas las familias que se han congregado en tu presencia y te piden por su salud, por su vida, por la unidad, el amor y el respeto de toda la familia, por los estudios y proyectos de sus hijos, por su trabajo. Acuérdate también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por Jorge Marcelino Hurtado Fernández, por Pedro Matosan y Ceto, por César Omar Chávez Guzmán, por Celso Chiquilín Cieza, por Doris González Rodríguez. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat. De San José, su casticismo esposo, los apóstoles, los mártires, los santos, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, fieles a las recomendaciones de nuestro Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas, oremos con fe, oremos con esperanza, oremos con amor, diciendo todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y con ceno la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, y hermano Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tus palabras, con ceno la paz y la unidad, tú, y ves y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos un signo de comunión. Señor Jesucristo, oh cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 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 danos la paz. Queridos hermanos, este es nuestro hermano mayor, Jesucristo, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para cenar. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo paz, tu cuerpo y sangre de Cristo. Todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, Señor, danos siempre el mismo paz, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sed viento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, 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 Amén. 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 Vamos a ponernos de pie para hacer la oración de comunión espiritual. Creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María y a San José que cuide y proteja siempre nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Interceda por cada uno de nuestros dos, por nuestras necesidades. Y decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San José, proclamado matrimonial. La pareja conformada por César Joel Rivas San Ginés, natural de Tumbes, con domicilio en Monserrate y Yadira Yocelyn Villarreal Ruiz, natural de Trujillo, con domicilio en Monserrate. Van a contraer las alianzas matrimoniales próximamente. Quien supiera de algún impedimento válido o canónico, por favor sírvase a pasar a dialogar con el párroco o con cualquiera de los padres. Avisos parroquiales, las inscripciones para la preparación de los sacramentos de precomunión, la preparación para precomunión, primera comunión, confirmación para jóvenes y adultos y perseverancia se realiza en la secretaría, en horarios de oficina. Las personas que desean ser catequistas pueden dejar sus datos en la secretaría parroquial. Solicitamos la donación para la banda de músicos para la procesión de Cristo Yacente y la Virgen Dolorosa que va a ser el Viernes Santo. Vamos a salir en procesión, por eso queremos pedir su ayuda para que esta procesión sea bonita, salga de la mejor con su banda de músicos y que todos nos vayamos acompañando ahí al Señor en este día. Y sobre todo, conservando siempre el distanciamiento, vamos a ir con todas las medidas de bioseguridad. La charla, vamos a tener una charla para catequistas del 4 al 9 de abril. Iniciamos con la Santa Eucaristía, antes de la apertura del año catequético, entonces vamos a preparar un poquito, vamos a renovar, porque hay cosas que sí saben ya nuestros hermanos catequistas, sino que a veces necesitamos siempre refrescarlos, renovarlos. Muy bien, los hermanos que quieran ser catequistas y inscribirse por favor. Quiero agradecer de forma especial a todos los equipos de coordinación zonal, porque ya el día viernes y el segundo día del Vía Crucis, segundo viernes del Vía Crucis, que muchas zonas lo han realizado, San Martín, San Agustín, San Juda, la Inmaculada Concepción. Me da mucho gusto que la zona inmaculada esté haciendo su Vía Crucis. Muchas bendiciones, gracias por ese esfuerzo. La zona Guadalupe, Santa Rita, María Auxiliadora, Virgen de la Asunción, Sagrado Corazón, Señor de los Milagros, Fátima, Virgen de las Mercedes, Divina Misericordia, Virgen del Carmen, Virgen de la Puerta, Santa Rosa. Entonces, muy agradecidos queridos hermanos, sigamos con este impulso para seguir evangelizando, seguir anunciando. Muchos hermanitos que por diferentes motivos no pueden acercarse por enfermedad, porque tal vez están avanzados de edad, pero se alegran de haber pasado a los hermanos rezando por ellos, por sus hogares. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les proteja, ese gran esfuerzo que realiza. Muchas bendiciones, y sigamos también. Hay muchos hermanos que nos esperan en sus hogares, entonces sigamos ahí en el rezo del Vía Crucis. Oremos. Alimentado ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, suplicamos Señor que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está siempre con ustedes. Y la bendición de un Dios tan bueno y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Cristo nuestro hermano, en la compañía de María nuestra madre, y la protección de San José, podemos vivir en paz. Demos gracias. Salgamos por las tres puertas, con mucho orden, queridos hermanos, ya, con mucho orden, mientras cantamos. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, óyeme, madre, guíame, en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, óyeme, madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, y a tu lado feliz estaré. Madre, una flor, sonreír, aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar, aunque vuelva a caer. Madre, una flor, sonreír, aunque vuelva a caer.